Ayer 21 de enero, se llevó a cabo la ceremonia por el 19º aniversario del Consejo Nacional para la Autorización de Funcionamiento de Universidades, CONAFU. Este importante evento inició a las 11 de la mañana con alrededor de 150 asistentes en las instalaciones de la Asamblea Nacional de Rectores. El magno evento contó con la participación de rectores de universidades a nivel nacional de diversas autoridades, el doctor Luis Carpio Ascuña, presidente del CONAFU, el doctor Wilson Reategui Chávez, vicepresidente del CONAFU, el doctor Reinaldo Solorza Rodríguez, presidente de la Asociación de Universidades del Perú, así como el ingeniero Osvaldo Morán Márquez, vicepresidente de la Asociación de Universidades del Perú. Doctor Carpio, cuéntenos, ¿qué expectativas tiene para esta ceremonia que está a punto de iniciarse? Bueno, la verdad es que estamos cumpliendo el 19º aniversario y el CONAFU considera, primero, que ha cumplido con el deber, ha cumplido con el país, ha cumplido con los objetivos y fines que la ley de su creación le otorgó. Nosotros consideramos que lo producido por el CONAFU, que son las 19 universidades que tienen autorización definitiva, son un ejemplo de universidades en el país, en cuanto a docentes, en cuanto a laboratorios, en cuanto a biblioteca, en cuanto a infraestructura, estamos seguros que los alumnos que egresan de estas universidades tienen un futuro próspero en el país. De tal manera que también estamos complacidos de estas 53 universidades que están cumpliendo con su papel en el espacio que tienen, en el tiempo que tienen. Entonces, el CONAFU, podemos decir, en este 19º aniversario, que ha cumplido con la misión que le da la ley. Vengo con mucho ánimo, porque yo también fui parte del primer directorio del CONAFU, y es una entidad que, a pesar de que se pueda haber críticas, ha contribuido mucho, que la universidad peruana se democratice, porque en realidad ahora tenemos más universidades, si se quiere, en lugares que antes no había, y los padres de familia tienen más acceso ahora para sus hijos, para ellos. Bueno, CONAFU ha tenido y tiene un papel sumamente importante en la formación de las universidades, en la acreditación, podríamos decir, en el seguimiento de que las universidades puedan en el futuro desarrollarse autónomamente. Tiene un papel sumamente importante. Creo que tiene mucho más experiencia, mucho más bagaje, mucho más conocimiento que cualquier organismo acreditador que existe en este momento. Nosotros somos testigos, hemos sido evaluados con mucha diligencia, hemos seguido en realidad pautas que en muchas partes del mundo no se siguen, inclusive para constituir universidades verdaderamente que requiere el futuro del Perú. Bueno, el evento fundamental es el reencuentro entre el CONAFU y los señores que conforman todas las universidades que están bajo la jurisdicción del CONAFU, con motivo de festejar un año más de creación del CONAFU. Ese es fundamental porque es necesario siempre intercambiar ideas, intercambiar experiencias, y es un motivo importante para este reencuentro. A lo largo de estos años, ¿cómo ha trabajado el CONAFU? ¿Cómo se ha desempeñado? Bueno, es una buena pregunta. Nosotros trabajamos en base a un reglamento donde se llevan a cabo las auto-evaluaciones, evaluaciones, digamos, con elaboración de los FODAC, o sea, de las fortalezas, las debilidades de las universidades para ir corrigiendo y procurar una mejor calidad. Y, bueno, hablando, digamos, un poco, haciéndonos también el CONAFU en auto-evaluación, tenemos que modernizarnos y eso vamos a entrar prontamente a una etapa de modernización de la gestión del CONAFU. Comenzando por una planificación por procesos y también con un control, mediante el balance corcar, de esos procesos universitarios. Entonces, estoy seguro que eso nos va a permitir mejorar la gestión que realiza el CONAFU. Cuéntenos, ¿qué expectativas tiene para este evento? Bueno, tenemos la expectativa de celebrar con mucha espiritualidad y avizorar con mucha energía el futuro del CONAFU, a fin de que siga cumpliendo el rol que ha venido cumpliendo hasta la actualidad, haciendo todo un trabajo para garantizar una educación universitaria de calidad en nuestro país. En esta ocasión está convocando a todos los promotores y también a los miembros de comisiones organizadoras y de gobierno de las universidades que dependen del CONAFU. Y queríamos en esta ocasión aprovechar para hacer una explicación y una exposición por parte del presidente de la situación actual del CONAFU y de la importancia de esta organización como entidad especializada en calificar la calidad de las instituciones universitarias. Bueno, es una reunión académica, celebrando los 19 años de funcionamiento del Consejo, que viene haciendo un arduo trabajo en la calificación y acreditación de cada una de las universidades que están bajo su competencia. Entre aplausos y brindis, culminó este evento que confraternizó a los altos funcionarios, autoridades y rectores de las diferentes universidades nacionales y públicas de nuestro país.